Continuamos en su programa Elementos y en este momento usted está viendo el corredor de la Plaza Tapatía con este espectáculo de las fuentes que danzan con diversos ritmos musicales, mismo que puede apreciar de manera gratuita si visita el centro de la ciudad. Y seguimos transmitiendo aquí desde la Capilla Mayor del Instituto Cultural Cabañas y tal y como vimos en la cápsula anterior, nosotros en Elementos le hemos dado seguimiento a la sala de cine Guillermo del Toro desde su apertura hace un año. Y bueno, en este 2009, en el arranque, tenemos con nosotros a Carlos Torrico, que es programador de la sala de cine, quien nos va a hacer una evaluación de lo sucedido en 2008. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias. Pues, ¿cuál sería el balance que harías con respecto a la sala de cine Guillermo del Toro? Pues yo creo que sería un balance positivo porque hemos tenido programación sin descanso durante todo el año, ya nos hicimos de un público que es fiel, ya conocemos a nuestros clientes, los que vienen a la sala. Y bueno, ha sido realmente buena la aceptación a la sala, recobrar esta sala que ya existía. ¿Y quién es este público? ¿Qué público es el que visita? Es un grupo ecléptico, vienen jóvenes, pero en su mayoría creo yo que sí tenemos una tendencia a adultos mayores, o adultos, son los que más vienen, pero sí también depende de la película, ya poco a poco estamos yendo a las escuelas que están aquí cercanas al centro a hacer publicidad, entonces queremos que sea más general este público, aunque sí puedo decir que ahorita más o menos es un grupo mayor el que viene, de gente mayor. ¿Cuáles serían las películas más relevantes que se han programado en la sala? Mira, la verdad yo estoy satisfecho con la programación en general, creo que hemos exhibido lo mejor de lo que ha llegado a la sala, a la cartelera comercial de Guadalajara. Por ejemplo, tuvimos la película de Sin Lugar para los Débiles, de los hermanos Cohen, la película de David Cronenberg, que se llamó Promesas Peligrosas, no sé, ha sido, es un año y son muchas las películas. Nos dio mucho gusto el éxito de una película que se llamó En el Gran Silencio, un documental muy interesante que la verdad como que le teníamos ciertas dudas a la película, y fue un gran éxito, entonces no sé, son varias las películas que hemos exhibido durante un año e insisto que todas han sido de un nivel de calidad alto. Y ahora, ¿cuáles serían los planes para este año que está arrancando? ¿Cuáles son los detalles que hay que mejorar? Y en cuanto a la programación, pues también, ¿qué tienen preparado? Mira, igual que este año que terminó, también organizamos un cine club. El cine club ha sido un gran éxito porque hemos exhibido películas clásicas de directores importantes, películas que ya no se ven tan fácil en una pantalla de cine grande. Y el cine club ha tenido una aceptación muy importante, la gente llena la sala, entonces obviamente vamos a continuar con ese proyecto del cine club. También organizamos festivales de cine como el de la Argentina, el Encuentro de Mujeres Realizadoras, todo eso vamos a tratar de darle seguimiento. Tenemos un plan ya, este es inmediato, a finales de enero, a finales de este mes de enero vamos a tener un festival de cortometrajes, vamos a organizar un ciclo también de las 25 películas más representativas de los últimos 25 años, el festival de cine de Guadalajara, en fin, que vamos a tener todavía mucha actividad para que acudan a esta sala y estar al pendiente de la programación. Y una difícil labor elegir 25 películas más representativas con toda la producción mundial, ¿no? Así es, esas listas siempre son cuestionables porque escoger una película de un año, pues dejas fuera algunas importantes, ¿no? Pero pues también junto con Ana María Meyer, ella y yo vamos a hacer más o menos la selección, es para el programa de Yolanda Zamora, que va a cumplir 25 años al aire. Y entonces ella nos ofreció esta forma de celebrar su programa y a su vez celebrar 25 años en la historia del cine mundial, ¿no? Porque serían las 25 películas más representativas del mundo, ¿no? De la historia. Entonces sí va a ser, y yo creo que no vamos a dejar a todo el mundo contento, así es esto, ¿no? Pero sí vamos a tratar de ser objetivos y seleccionar 25 películas representativas. Y en cuanto al público, ¿cómo les ha ido en cantidad, digamos? Y si tienen algún plan para darle mayor difusión a esta sala de cine. El público, como te dije hace unos momentos, varía. Entonces depende de la película. Hay películas que llaman más la atención que otras. Entonces yo voy a seguir el mismo tono de películas, ¿no? Creo que si finalmente es una sala cultural, es un cine alternativo, y yo sé que si exhibo otra película quizá haga más dinero, pero tampoco es la función, ¿no? De exhibir una película que ya tuvo una gran corrida comercial en las salas comerciales. Y quizá, pues sí, hacer más publicidad en escuelas, atraer más al público joven, es la idea, ¿no? Yo creo. El plan. Recuerdo que al inicio se planteaba que también este espacio es para muestras, por ejemplo, de cortometrajes y de trabajos estudiantiles que no encuentran apertura en otros espacios. ¿Qué tanto se ha cumplido este objetivo? Sí se ha cumplido en el sentido de que hemos ofrecido a algunos jóvenes, y han aceptado, en exhibir un cortometraje antes de cada largometraje. Sí hemos exhibido, por ejemplo, Floppy, es un corto hecho aquí en Guadalajara que lo exhibimos durante dos semanas, creo, antes de cada corto. Y hemos hecho premieres para ofrecer la sala como para que la gente que hizo el corto lo vea en una sala oscura, con público, con la gente que le ayudó a hacer el corto. Eso hemos hecho algunas premieres de ese tipo y seguimos abiertos a hacerlas, ¿no? Entonces, sí se ha cumplido eso, ¿no? Sí hemos ofrecido la sala para este tipo de cosas. Pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos Torrico, programador de la sala de cine Guillermo del Toro. Usted esté pendiente porque ya le daremos cuenta de la programación de esta sala aquí en Elementos. Continuamos transmitiendo desde el Instituto Cultural Cabañas.